Después de su interpretación del presidente de México en la serie Ingobernable, Erick Heiser está listo para volver a dar vida al mandatario de nuestro país en un nuevo proyecto que se estrena en julio y también nos contó de otra serie de Netflix en la cual tomará parte. Lo escuchamos. ¡Mucho trabajo! ¡Mucho, Erick! Vamos a ver. Erick Heiser se encuentra realizando la serie Todo por Ti para Netflix y reveló detalles de esta historia que impactará al público por tratarse de un thriller. Es un título propio de una historia y voy a decir palabras como pasión, suspenso, sangre, sexo. Es una historia muy fuerte. ¿Sú el protagonista? En realidad puedo decir que no hay como protagonistas en este proyecto. Hay cinco personajes centrales. Tengo la fortuna de compartir escena con Maite Perroni, con Jorge Posa, con Alejandro Spacer, con Regina Pavón y con otra actriz que me imagino que pronto les van a revelar. El actor, quien dejó un proyecto de teatro pendiente por participar en esta serie, explicó el porqué de su decisión. Es para mí uno de los mejores guiones que han caído en mis manos. Fue una historia que en cuanto leí el primer capítulo dije yo la tengo que hacer. Mi idea era descansar y justamente trabajar en un proyecto de teatro que tengo ahí guardado desde hace unos meses. Y en cuanto leí esta historia dije no la puedo dejar pasar, necesito hacerla. Y estoy en la cuarta semana de filmación y soy el hombre más feliz de este planeta. Por último, Eric Heiser habló de la serie El Preso Número Uno, donde interpretó una vez más a un expresidente de México y la cual va a estrenarse a principios de julio. Es la primera vez que Telemundo se aventura a contar un thriller político en su pantalla. Una historia nueva, una historia que tiene mucho que ver con el mundo que estamos viviendo, que tiene mucho que ver con la relación de México con Estados Unidos, no solamente en presente sino en los últimos 20 años. Con información de Nachisneros, Blabla Show.